Barrio San Pedro, Rafael Ranquel, Antonio Nariño y San Martín recibieron el fin de semana la visita de autoridades municipales quienes verificaron el avance de obras de autopavimentación, proyecto que actualmente se ejecuta en otros 45 barrios de Barranca Bermiga. Se nos sale como del corazón esta alegría que tenemos acá, el barrio pavimentado, ya de esto salen muchos problemas porque era una inundación que se había en la vida principal y pues aquí agradeciéndole a toda la comunidad, a toda la comunidad porque fueron como el apoyo de nosotros para poder hacer este proyecto realidad, una cosa impresionante este cambio del barrio San Martín. 365 viviendas beneficiadas, 187 empleos directos generados y 1.043 metros lineales de vías nuevas es el balance de lo que hasta ahora deja el proyecto de mejoramiento vial en estos cuatro barrios. Entonces es un trabajo que sirve para toda la comunidad, para el beneficio de cada uno de los habitantes, son más de 200 casas impactadas pero vemos que son alrededor de más de mil personas que se vienen beneficiando con este gran proyecto de autopavimentación. El proyecto es muy bueno y la gente también ha colaborado bastante, necesitamos que estos proyectos sigan en todos los barrios, esto va a mejorar en las viviendas, en los niños, en la educación, en el porvenir de este barrio. Por años, según la comunidad de esta zona del nororiente de la ciudad sufrió las consecuencias del barro y el polvo, hoy se esperanzan en una mejor calidad de vida gracias a las obras en las que ellos aportan el 10% de la mano de obra. Y es que realmente ese problema lo teníamos desde hace mucho tiempo y pues afortunadamente se logró concretar y estamos muy agradecidos. Pues la verdad, la verdad ese trabajo quedó muy excelente, es rarito que siempre las obras queden bien bien pero ahorita se ve que están cumpliendo, gracias a Dios. 1.554 millones de pesos provenientes de regalías son invertidos en el proyecto de mejoramiento vial que se realizan en los barrios San Pedro, San Martín, Rafael Ranquel y Antonio Nariño.